No me puedo oler El fin de semana me dejo pasar Toda la noche sin dormir Me vienes a fumar y soy para reír No me puedo oler Nada me puede oler No sé qué es lo que soñé Me duele las piernas, me duele las piernas Me duele las piernas, me duele las piernas No me puedo oler 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 No sentamos solos en un salón Tú elegiste el tema de los dos Y no sé, tiempo me llegó a morir Creo que es el tronco de seducir No sé, tiempo me llegó a morir Creo que es el tronco de seducir No sé, tiempo me llegó a morir No sé, tiempo me llegó a morir Mírate, mírate, la sombra que me sombra Y no sé, tiempo me llegó a morir Tú no esperas, vengues también Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!